El segundo objetivo nuestro es trabajar la protección de las niñas. Creemos que la situación de violencia con las niñas todavía es, primero, ninguna violencia debería ser tolerada y hay indicadores en los embarazos recientes, en lo que dicen los jóvenes en términos de castigo corporal, en violencia psicológica, que todavía la situación familiar, escolar, lugares públicos requiere de un abordaje importante. Entonces Nicaragua necesita mejorar esas respuestas que todavía tenemos pendientes y que es parte de lo que queremos nosotros tocar para avanzar como país y por eso nos hemos articulado con el mundo en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos de desarrollo sostenible hoy son la continuidad de lo que fueron los objetivos de desarrollo del milenio, que se avanzó algo en el mundo pero no fue suficiente. Yo viajo en bus para ir en el ritmo elérico y cada vez que nos montamos mi amigo nos quedan viendo, nos dicen cosas feas. Y igual cuando vamos caminando, que nos quedan piropos, a mí no es que fueran buenos, pero nos dicen cosas obscenas que no se venimos con la vida. Gracias. 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 Gracias.